hola a todos colegas soy saensa estamos de nuevo con la story about my uncle estamos en las cuevas de hielo tenemos que ir para allá vendamos pegando saltos como unos mamones ya que me caigo lo habéis escuchado hombre un coleccionable ni tan mal ni tan mal ya sabéis chavales en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de telegram vale mierda tío joder es que lo de este juego ya estamos ya estamos tocando las narices muy criticable tío lo que pasa en este juego a ver bien 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 estoy un poco despistado eh tío porque es que hay como muchos huecos por o sea como muchas zonas por todos los lados y no me queda claro eh por donde hay que ir pero bueno no me he muerto es que he visto por ahí hay mucho camino por ahí puede que haya que ir por allí no lo sé tío es que es por lo que estoy viendo verdad parece que podemos subir por ahí vale vale a ver vaya por dios vaya por dios hasta ahí no he llegado parece que tengo que ir ahí arriba esa zona roja verdad es algo como nuevo pero realmente no sé me da la sensación como que me faltan rayos no ah vale porque podía hacer esto mierda uff pensaba que no llegaba tío pensaba que no llegaba que mal lo he pasado constant tensión constant tensión chavales ya a donde tengo que ir wow pensaba que esto era como una especie de de cueva o algo así que podía entrar por ahí pero ya veo que no pero bueno me imagino que será por este lado obviamente no sé quizá tenga que ir para allá estoy súper despistado es que tengo hasta miedo de que de estar haciendo el camino a la inversa va tío no agarraba a ningún lado pero bueno yo creo que es eso lo que hay que hacer vale tío me tienen hasta los huevos a veces se agarra a kilómetros tío de distancia y otra vez lo tienes a 20 metros y pasan o sea es que no puede ser tío en serio jueguito de los cojones esto de hacer tus propias reglas físicas para pasártelas por el puto forro no está nada bien hombre y ahora donde tengo que ir no me puedo agarrar a ningún lado mierda tío es que le doy si es que vosotros tenéis que estar escuchando el sonido porque cuando doy al botón suena como una especie de y estoy convencido de que lo tenéis que escuchar y es que a veces se me ilumina el simbolito de en medio que eso viene a decir que te puedes enganchar a eso es que mira que cerca paso mira que cerca paso y los hijos de la grandísima puta de los creadores te dicen no pero a este no te vas a enganchar por estos medios si te quieres enganchar te jodes y usas mi hijo de puta tío usas mi mi modo del salto aéreo para desgastarlo porque no quiero que hagas este salto bien no quiero que sea fácil no porque por eso porque no sé porque se me pone en los cojones tío si es que es que se me ilumina le doy al botón y no y no lanza el látigo tío este juego macho este juego este juego tío porque la gente hablaba bien de él que alguien me lo explique porque esto no es ni medio normal nada quería ver si a lo mejor por algún casual me podía subir encima y así recuperar recuperar la energía toma de los huevos y ahora el personaje no me ha saltado anda mírate a ver a ver a ver a ver ole ole cuando se le ponen los cojones pues funcionan bien los saltos bueno vamos a ver intentarlo sin necesidad de hacer la aceleración nada yo pruebo como no sé por cada salto cuándo me va a dejar engancharme a 40 metros o a 400 pues tengo que probar tío llega 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 uy pensaba que no lo conseguía se está rompiendo bueno bueno ah ya no tengo el salto este de las botas cohete vale como había dicho que se estaba rompiendo no sabía todavía muy bien a qué se refería vale 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 pues oye me estaba sirviendo bastante mierda o sea es que te digo voy a intentar hostia bien que hijo de puta tío hijo de puta es que te ponen ahí obstáculos te ponen obstáculos para joderte la marrana tío no esto no es entretenido no es entretenido porque aquí no se está midiendo la habilidad se está midiendo pues la gana de a los creadores que les salga de los cojones de hacer que las cosas te sean sencillas o no de forma aleatoria en fin me pueden comer los huevos por ahí hay un camino pero por aquí hay como otro no nada pero he dicho no engancha no engancha no me sale para enganchar porque no se le pone a los huevos vamos al juego vale imagino que tendremos que ir para allá ¿no? hay hay que hacerlo con cuidado ¿eh chicos? y uno no se puede fiar ole vale bueno esto está siendo ahora bastante sencillo sinceramente ojalá se mantenga no la mierda hostia tío joder hostia uso precisamente el el puto látigo para que se enganche y no se caiga tío y lo he enganchado en la plataforma pero se la ha puesto en los cojones que se tenía que caer ¿sabes? y ahora repetir las cosas porque al puto sádico del creador del juego se cree que eso es lo que queremos los jugadores repetir mil veces las mismas las mismas zonas ¿sabes? se cree que un jugador dice ah mira que ganas tengo yo de andar perdiendo el tiempo es tan divertido esto de estar saltando que dices hostia ojalá me otra vez otra vez otra vez no puede ser no puede ser tío no puede ser me la está liando macho me la está liando el puto juego o sea es que es impresionante vale es que ya me da hasta un miedo ya me da miedo madre mía ¿eh? ah ah vale parece como que por ahí también sube ¿no? parece como que por ahí también sube pero como yo he conseguido subir a esta otra plataforma pues yo ya dudo de si a lo mejor estoy desbloqueando un camino secundario o qué o por qué ¿por qué me pones esta parte? no lo sé pues mira me da igual salto y me engancho ahí vengo de allí tío no sé por qué bueno a ver hijo de puta menos mal que ha salido el punto ese ahí de control es que lo he dicho tío es que esto es que me dices bugueado no está bien de verdad lo que hacen en este juego no está nada bien pero bueno a ver vayamos que ya me da miedo todo ya me da miedo todo me tienen acojonado en este juego ¿eh? vale muy bien o sea que aquí simplemente es eso ir subiendo ¿no? por lo que estoy viendo y parece ser que tengo que ir para allá ¿no? vale vamos a ver vale ok parece que es ahí ¿no? donde tengo que engancharme muy bien ya es que voy con mucha mucha cautela mucha precaución ¿eh? vale bien oye oye yo digo que me imagino que el tío claro si están esas antorchas ahí encendidas esas pengalas porque el tío tiene que estar aquí al lado ¿no? pues si no ya se habrían apagado las antorchas no duran toda la vida digo yo no sé pues ahora tengo que ir por ahí arriba ¿no? ¿y qué tenemos por acá? mira las pengalas precisamente ¿cómo se puede dejar dejar todo el tío detrás de todo el tío? ¿cuánto lo llevaba? como lo recuerdo lo recuerdo Fred no era tan bueno en mantener detrás de todas las cosas como tú hey no es como tú lo mejor sorry en todas en todas counted en perder algunas cosas en cada de los viajes él siempre traje más que necesitaba para un viaje que tuvimos él traje tantos lifejackets que no podíamos nos en las canoes ¿no es difícil perderse de un lifejacket si estás vestido y por ahí algún secreto vale ahí es donde había que ir mira ahora macho la de distancia que coge el látigo cuando se le ponen los huevos al juego míralo macho míralo como ha decidido que ahí no se tenía que tengo que hacer ese salto pero que sabes que aunque está bien puesto el gancho que me den por culo que lo repita hombre no vaya a ser que el juego vaya a durar menos de lo que los creadores quieren ya está tío, tío, tío me cabré un montón en serio me cabré un montón porque lo estoy escuchando estoy escuchando como está o sea estoy viendo como se me habilita lo del enganche vale 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 punto ahí ahí bien bien vale tío Ah, vale, o sea, que se van a reparar, yo pensaba que ya estaban rotas para siempre. ¿Y ahora qué? No lo tengo muy claro yo, ¿eh? Ok. Pues nada, tendremos que... Uy. No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? Si es que es una pedazo de mierda esto, tío. Tendrían que haber hecho los saltos de otra forma, tío. Llego, llego, llego. Bien, menos mal. Llego, llego. visit with falling stalactites, sharp icicles, and its bottomless depths. Ya donde mierdas tengo que ir. Vale, una historia muy bonita. Por ahí es por donde he venido. Coño, por donde tengo que ir. No sé. Tenía que intentarlo, ¿no? Es raro, ¿eh? No me queda nada claro. Bueno, nada, claro, no. Es que no lo sé, tío. No sé a dónde tengo que ir. Ah, vale. Que se enganchan en las stalactitas esas que se rompen. Bueno, bueno, al menos ya lo sé. Al menos ya lo sé y ya puedo hacerlo bien. Es que es una mierda, tío. Lo que digo siempre, ¿no? O sea, si yo más o menos calculo ya la distancia de salto, porque el juego te enseña que son 25 metros del látigo. El látigo alcanza 25 metros. Tú, de forma instintiva, terminas comprendiéndolo. Pero claro, cuando el juego se le ponen los cojones... Cambiarte las distancias del látigo, pues nunca sabes, nunca sabes, no controlas. No controlas los caminos a seguir. En fin. Me estás diciendo ahora que esa stalactita no llega, tío. Y estoy al la macho. Es que de verdad, ¿eh? Tengo ya unas ganas de hablar de este juego en el podcast de ResGamer, porque le voy a echar mierda... Venga, tío. Y ahora se choca ahí con eso. Ya me choco con el S. Venga, tío. Me quitas las ganas, eh, juego. Me quitas las ganas. Me quitas las ganas con tus putas arbitrariedades. En fin. En fin. Ahora se choca ahí con ese. Tío, le está ahí dando, tío. Le estoy dando. Le estoy dando cuando luce el puto señalador del centro de la pantalla. Le estoy dando. ¿Por qué coño me haces esto? Como tengo que mirar para arriba... Es que encima, como tengo que mirar para arriba, no sabía en qué punto tenía que caer, porque tengo que estar mirando las putas stalactitas. Me tienes hasta los huevos, en serio, eh. Me tienes muy hasta los huevos, puto juego de los cojones. ¿De dónde salen las puntuaciones positivas de este título de mierda? O sea, es algo... Es que me cago en su putísima madre. No sé, yo creo que el juego este lo han debido de regalar. Yo la cosa es que lo tengo y yo creo que lo tengo porque me lo regalaron. Me refiero a la propia compañía, algo de eso. Y yo creo que la gente cuando le dan algo gratis, pues a modo de agradecimiento, pues lo evalúa positivamente. ¿Por qué no me puedo creer puntuaciones extremadamente positivas? ¿Extremadamente qué? ¿Extremadamente qué? Es un juego que está roto. Te venden un juego roto, con mecánicas mal implementadas. Más. Dios mio, tío. Dios mío. ¿Qué haces? Sigue ahí cayendo durante toda una puta vida. Me sudan hasta las manos. No va a llegar el hijo de puta Sabía que no llegaba Sabía que no me lo iban a poner fácil Bueno, fácil no es en ningún momento Y ahora desde aquí a donde tengo que ir Me imagino que hacia abajo Estoy pisando el propio cable Ay, Dios Digo, yo espero, no sé No sé, tío No sé si tengo que ir para allá Espero no estar liándola No, 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 no No, joder No, tío No Otra vez desde aquí ¿Por qué me hacéis esto? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué desesperación, tío! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! ¡Vaya! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Es que! 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 ¡Muérete, tío! ¡Que no se me muere el personaje, joder! ¡Más es que no pienso recortar ni un minuto de este gameplay de mierda de este puto juego! ¡Para! Tío, me ha salido y le da al botón y no lo engancha, tío! ¡No lo engancha, hijos de la gran puta! ¡Que el juego tiene ya años! ¡Que no puede ser que los creadores no se hayan dado cuenta de lo mal hecho que estaba este juego para implementarle una actualización! ¡No! ¡Muuh! ¡Voo! 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 ¿Cómo me tiene este puto juego, tío? No, 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 tío No, no me deja girar en el aire Muchas veces me deja girar en el aire Pero para ese salto no me deja girar en el aire Porque el juego no quiere que llegue ahí, tío El juego no quiere que llegue ahí No me deja girar en el aire cuando todo el puto juego me deja girar en el puto aire ¡Dios, macho! ¡Con el puto juego de los cojones! Y su cambio de mecánicas conforme vas avanzando para que el puto juego no te permita hacer las cosas que tienes que hacer. ¡Dios! 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 Me va a dar un puto soponcio, ¿eh, tíos? ¡A tomar por culo! Y sigo sin encontrar un puto punto de guardado. Que es que en cualquier momento me caigo y empiezo desde el otro lado, ¿sabes? ¡Ahora! ¡A encontrar el puto punto de guardado! ¡No sé! 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 ¡Me tengo que agarrar! ¡No sé! 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 ¡No sé y ahora le voy a poner dos puntos de guardado muy cerca es que lo de este juego es se cae ahora el hijo de la gran puta ay dios mío por favor quiero pasarme ya esta pesadilla hijo de puta se has girado solo macho en el puto aire se ha girado solo en el puto aire tío es que es que yo no puedo ya con este juego tío yo ya no puedo de verdad lo digo es que me tienen hasta los huevos macho y ahora que ahora este también sería un buen punto para que nos hubiera puesto un punto de guardado lo ha hecho el juego no y ahora que no en serio y ahora que yo he venido por ahí que tengo que ir para allá no lo sé no lo sé porque tampoco hay ningún sitio donde se me pueda enganchar ahora mismo el personaje no lo sé no lo sé tengo que hacer un puto salto de fe ahora tengo que hacer un puto salto de fe que cojones es que estoy súper despistado tío en esos saltos en las estalactitas no me puedo guiar porque tengo que estar mirando joder tío engáchate pacho agárrate tengo que estar mirando a las estalactitas con todo el puto miedo del mundo de no de no caerme no no joder no no le estaba dando para que se enganchara tío mal juego mal 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 Amén. Ahora me estoy dando cuenta Que además tengo ahí Haciendo eso Te colocan una estalactita Para que te enganches y te choques con ella, macho Es que, es que, es que Es que, es que, es que, es que Es que no lo puedo creer, macho Es que no lo puedo creer Le he dado al botón del sal Le he dado al botón del impulso, eh Responde cuando quiere Responde cuando quiere Ahora sí Vamos a ver, tío Esto es Una puta pesadilla, eh Y seguimos Sin ningún puto punto De control ¿Vale? He aprovechado un puto buje No, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí Yo ya estoy hasta los huevos De este juego, tío Bueno Eh, en la siguiente Pues nada Seguiremos avanzando Y desesperándome Y viendo como este juego Es una mierda Pero, creedme Ahora mismo en cuanto deje No he puesto ninguna reseña En Steam sobre este juego Ni me voy a esperar Ni me voy a esperar Directamente Voy a empezar a poner A echar mierda En las reseñas de Steam Ahora mismo Bueno, dadle like Suscribiros y todas esas cosas Nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Chao, chao